Una semana muy especial que se conjugaron distintos sentimientos, creo, en la comunidad San Carlina. ¿Qué va a quedar para la historia? Sí, yo creo que va a quedar para la historia porque, bueno, cada uno de nosotros formamos parte de la historia de una comunidad y desde la fe de la historia de la salvación. Dios va escribiendo la historia de la salvación con la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el día domingo celebramos, bueno, la despedida de Matías, que como ustedes bien hicieron el reportaje, muy bien explicado por él, todo su proceso, todo ese camino, y la alegría de compartir eso, pero después también en el medio que teníamos al Padre Juan José, que estaba ya bastante delicado y, bueno, y que al día siguiente el Señor lo llamó a participar de su presencia. Entonces, bueno, fue dos días allí de tristeza, pero también, yo digo, de mucha esperanza, porque uno, para los cristianos sabemos que la vida continúa y que, bueno, y que también el Señor lo tendrá en su presencia. Lo que hemos vivido el lunes, el día martes, con lo que fueron las dos misas, su, ¿cómo es?, su sepultura momentáneamente en el cementerio local, presidida por nuestro pastor, nuestro obispo, lo que fue también el recorrido hasta llegar al cementerio. Entonces, bueno, creo que fueron todos días muy agitados, por un lado, pero, bueno, de sentimientos conjugados. Y, bueno, el día de ayer que también tuvimos esta misa tan sanadora, que, bueno, que vino el Padre Ángel Gaites, fraile franciscano, que vino de otra oportunidad, y misa de sanación y de protección que también ayuda mucho. Así que, por eso digo que es una semana muy especial. En cuanto a los días venideros, bueno, ¿cómo está proyectado este fin de semana? ¿Cuáles serán los horarios de las celebraciones religiosas? Vemos que continúan los trabajos en la parroquia. Sí, los trabajos en la parroquia están ya finalizando, por lo que me explicaban la semana pasada. Bueno, hubo obviamente dos días que prácticamente no, digamos, no se ha trabajado, por el fallecimiento del Padre Juan. Los horarios normales, 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 en San José Obrero. Recordamos que todos los sábados rezamos por los que fallecieron en la semana, así que también no solo vamos a ofrecer por el Padre Juan, sino también hubo personas que fallecieron esta semana, también se ofrece la misa. Y el día domingo, 10 y media de la mañana, y 19 y 30, último domingo del mes, y hacemos en esa misa la bendición de todos los matrimonios que han cumplido en este mes aniversario de casados. Así que, bueno, los que desean que han cumplido aniversario de casados, desean, bueno, recibir la bendición, renovar así ese sí, bueno, participar de la misa 19 y 30 y acercarse al final en el altar. En lo que respecta a la semana próxima, se acerca el Día del Sacerdote y también habrá seguramente actividades. Sí, el 4 de agosto, que coincide con primer jueves del mes, que los primeros jueves siempre se regresa por las vocaciones, es el día que la Iglesia celebra a San Juan María Vieney, el santo cura de Ars, más conocido, Día de todos los sacerdotes, y bueno, Día del cura párroco. Justamente San Juan María Vieney fue un gran sacerdote párroco de la comunidad del pueblito de Ars. Todo ese día los sacerdotes siempre tenemos una jornada de encuentro, de formación, de camanadería, que bueno, es en Santa Fe, la misa en la Basílica, en el Seminario Viejo el encuentro, por eso durante el jueves estaré allí. Y después, si a la tarde, bueno, compartir con la comunidad como sacerdote la misa a las 19 y 30 horas va a ser en la Capilla San José Obrero. Y bueno, los otros avisos para la semana, van a aparecer los avisos parroquiales, que bueno, ustedes lo van difundiendo, publicando. ¿Le parece padre si hacemos la reflexión pertinente a este fin de semana? Bien, antes de la reflexión, recordar que también esta semana comenzó el beneficio para continuar también aportando para los arreglos de la parroquia, el combo de los dos paquetes de tallarines con los quesitos, los grupos están vendiendo la parroquia, la Secretaría también, a 600 pesos. Bueno, continuamos con el Evangelio del próximo domingo. El Evangelio es el Evangelio según San Lucas, del capítulo 12, del versículo 13 al 21. No lo voy a proclamar porque es un poquito extenso, lo comparto y lo explico con ustedes, después lo escucharemos el fin de semana. La gran enseñanza que nos deja Jesús es la siguiente, es decir, va un hombre y le pregunta a Jesús qué debe hacer él para heredar la vida eterna, es decir, para alcanzar la vida para siempre en el cielo. Y Jesús, como le da esta advertencia, y creo que nos viene bien por el mundo en el cual nos vivimos, ¿qué le dice Jesús? Que se cuide de toda avaricia, porque en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Yo pensaba cuando leí este Evangelio hoy, para preparar un poco acá, bueno, un poco lo que hemos vivido también lo podemos iluminar con este Evangelio, es decir, nadie sabe cuándo el Señor nos llamará, de este mundo a su presencia, y Jesús nos advierte esto, que a veces no aferrarnos a las cosas del mundo y vivimos en una sociedad, en una cultura que todo parecería que vale en cuanto y en tanto yo tengo y poseo bienes, materiales, esto acá, lo de la avaricia. Y después Jesús pone una parábola de un hombre que acumuló, bueno, le fue muy bien la cosecha, acumuló un montón de granos, le fue fantástico, pero dice, voy a tener que hacer más graneros para depositar todo eso ahí. ¿Y cómo finaliza esa parábola? Que a la noche, bueno, el Señor lo llamó. Entonces, ¿para quién es toda esa riqueza que acumuló? Entonces, podemos hacer tres grandes preguntas. ¿Qué estamos acumulando en nuestra vida? ¿De qué estamos obsesionados en nuestra vida? ¿Y de qué estamos esclavizados en nuestra vida? Y pedirle al Señor que nos libere de todo esto, por eso una pequeña oración para ustedes. Derrama en nuestro interior tu generosidad divina, Señor, para que gocemos en dar y en compartir. Enséñanos a vivir plenamente cada día sin estar pendiente de amontonar para el futuro. Bueno, desearles a todos un bendecido fin de semana y será hasta la semana que viene. Gracias.